Hola, buenos días. Voy a hacer tacos de carne de cerdo adobado, para hacer pinchitos, ¿vale? Os voy a enseñar cómo lo adobo. Mirad, 600 gramos de carne de cerdo a tacos, ¿vale? Un poco de sal, así. Aquí, zumos de medio limón, ¿veis? Cuatro cucharadas de vinagre de Módena. Aquí habrá medio vasito de vino, vino blanco, ¿vale? Una cucharadita de tomillo, una cucharadita de orégano, media cucharadita de pimentón picante y una cucharadita de pimentón dulce. Venga, todo para adentro. Y ahora, ajo y perejil. Mirad, ¿veis? Siempre tengo un bote en la nevera. Bueno, pues echamos una cucharada. Así. Y ahora, a remover. Bien. Que se integren todos los sabores. Luego los taparé con un film y los dejaré en la nevera. Los pinchitos los montaré mañana, ¿vale? Ya os los enseñaré. Bueno. Pues aquí está el adobo. Mañana sigo. Venga, un besito. Bueno. Ya estoy aquí. Con los pinchitos que pusimos en el adubo ayer. Hoy los vamos a montar, ¿vale? Mirad, con cebolla. Así troceada, gordita. Pimiento rojo y pimiento verde. ¿Veis los trozos? Son grandecitos, ¿vale? Bueno, y los pinchitos. Venga, ya os enseñaré montados. Bueno, mirad. Ya los tengo montados. El orden, el que vosotros queráis. ¿Vale? Cebolla, pimiento, carne, lo que queráis. Podéis ponerle también champiñón. A mi hijo no le gusta y bueno, esta vez no le he puesto. ¿Vale? Y ahora le pondré film. Lo pondré en la nevera y a esperar a la barbacoa. Venga, hasta ahora. Bueno, aquí sigo preparando para la barbacoa, ¿vale? Mirad, patatas. Ya están lavadas. Son más o menos todas medianitas, del mismo tamaño. Papel albal, para envolverlo. Todo individualmente. Cebollas. Y dos cabezas de ajo. Esto no es para la barbacoa. Es para hacer vinagreta, ¿vale? Venga, lo envuelvo. Y ahora, y ahora nos vemos. Bueno, aquí está ya todo preparado de la barbacoa, ¿vale? Mirad los pinchitos. Secreto de cerdo. Las patatas alcalí, el alioli, el pan tostadito. Y la ensalada tibia de bacon y cebolla caramelizada, ¿vale? Bueno, espero que os aproveche, igual que a nosotros. Venga, suscribiros si os ha gustado el vídeo. Y dadle a la campanita, ¿vale? Venga, un besito, buen provecho.